Hey, venga vamos listas, en modo potrofina, abre postre Vengo poderosa, vestida como diosa, la vida no me toca, mi nombre se me mola Soy como yo quiero, una vida que eche fuego, mi tacón le rompe hielo, y tú quieres mi veneno Yo siento, tu mirada, desafiándome a besar Sé que te fascina, sé que te domina, mi modo es excitiva Sé que te hipnotiza, cuando estoy divina, en perro es excitiva Actitud, 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 my love, actitud, my love, actitud, my love, actitud, you better work Fabulosa, yeah, glamurosa, yeah, faminosa, yeah, yo tengo la corona, yeah, yeah, yeah Todo apunta a mí, click, 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 smash it over to me One, two, three, close like Samir, arrasando todo con mi tiki-tiki Siento, tu mirada, desafiándome a besar Sé que te fascina, sé que te domina, mi modo es excitiva Y yo sé que te hipnotiza, cuando estoy divina, en perro es excitiva Actitud, 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 my love, 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 actitud, y para rock Posando con tacón, caminando sin stop, una vuelta súper hot, 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 ¿por qué? Vamos mis vidas, seamos estrellas Que aquí lo que sobra es belleza, sonrisa, give me a shot Un, dos, tres, cuatro con el melenón de impacto Tres, dos, uno, pelo, ponte el pestañón de miedo Sé que te fascina, sé que te domina Mi modo es sexitiva Y sé que te hipnotiza cuando soy divina En perra, sexy, divina You, actitud, actitud, my love Actitud, my love You, actitud, my love Actitud, my love Actitud, you Sorrisa, give me a shot You better work, cariño You better work, cariño